Música Muy buenas a todos, soy Telkin123 y bueno, vamos a continuar lo que viene siendo la historia de este Destiny que la verdad me está encantando Y la habíamos dejado en una misión de la Tierra, creo que íbamos a hacer una de estas Esta de aquí Registra el puerto de lanzamiento de la Antigua Rusia y ayuda a la ciudad en sus exploraciones Recompensas, girometal y repudación de la vanguardia Vale, pues vamos a hacer esta, patrulla el cosmódromo Y vamos a darle a iniciar La verdad es que el juego me está encantando Me está encantando y mucho Vamos a ver que nos dice el espectro Vale, parece ser que... Esta vez no nos va a decir nada Vale, esta vez iremos a donde queramos No hay nada que nos lo impida Los guardianes han estado colocando balizas por aquí para conectarse con la torre Si las encontramos ayudaremos a la ciudad Ya detecto unas cuantas Vale Vale, porque no me salen... Los subtítulos Subtítulos activados No sé, debe ser algún fallo o algo Vamos a ver... Usa el modo navegación para localizar balizas y recibir misiones de la torre Vale, a ver, cuál es la más cercana y así vamos... Vale, la más cercana es esta de aquí Vamos a cargarnos a estos de simple He intentado hacer lo que viene siendo... El lanzamiento ese... A ver... ¿Cómo? ¿Asignado a LB y RB? No sé, la verdad no... No sé, bueno Vamos a coger la baliza esta Recibir misión Recompensa por explorar esta zona Ojalá pudiera estar ahí con vosotros Pero no puedo Detalles a continuación Explora el pequeño sistema de cuevas del polillero Vamos al polillero Vamos a invocar el vehículo Espérate, espérate Vale, vamos allá Por aquí... Vale, por aquí... No quiero nada... Así interesante Que podamos coger Vale No, joder, no me sale, eh No me sale el ataque No, no, no me sale No me sale el ataque No sé cómo será, eh Vale 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 Pues todos muertos Estoy ya... Un poquito molesto Por lo del ataque este ¿Por qué no me saldrá? No entiendo nada No entiendo nada La verdad La verdad Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo sobrepare Vale, vale, vale Vale, vale, vale Así no podemos Así no podemos A ver Vamos a subir por aquí Vamos a planear No, qué mal, coño A ver Vamos Vamos Ahora 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 sí Nivel 7, eh Ahora 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 me ha salido Vamos Vamos Llega poco Vale Vale Vale, pues ya lo hemos explorado Vale Vale, parece ser que esta misión Era como secundaria Así que vamos a hacer Que hay como muchas, ¿no? A ver Por aquí hay una baliza más Así que vamos Vamos a hacer esta Si hay alguien ahí La nueva monarquía Ofrece recompensas A quienes ayuden A recuperar este sitio Para la ciudad Vale Expulsa a nuestros enemigos De las zonas Que rodean el cosmódromo Vale, pero ¿Qué zonas? Aquí hay una planta De estas De girometal Y vamos a encontrar La zona esta De enemigos Vale, aquí hay unos enemigos A ver si son Vale, sí Me da Un 10% Por cada enemigo que mate Digo yo, vamos Vamos Bye ¿ibane? llevamos un 40% y vamos a buscar a más enemigos que estén por la zona de este cosmódromo vamos a irnos hay un tío que ya está invisible con los escudos esos wow 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 vale a ver con tranquilidad que mal la he tirado vale hay un arma que me quita bastante vida cada vez que me da y no sé quién la tiene vale vamos bien 80% venga que solo nos quedan dos pero que había otro ¿no? como ha aparecido ver eso ahí está vamos vamos ya está vale 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 pues hemos hecho como dos misiones secundarias creo creo que son como misiones secundarias las que podemos hacer ahora más o menos y es que te las dan por aquí por la zona son como balizas en las que vas cogiendo totalmente misiones pero un montón de misiones que te van dando vale vamos a hacer esta de aquí que me la está indicando recompensa a cambio de lo que vuestros espectros extraigan de la tecnología de la zona guardianes solicitud encriptada a continuación vale a ver analiza el ordenador de la de a bordo de la nave estrellada para ayudar a los diseños de avión de aviónica de la órbita muerta vale vamos para allá creo que es por aquí si 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 vale más enemigos como que había de esperar vamos le he quitado todo el escudo bien vale a ver por aquí vale aquí es donde venimos yo creo que a la primera misión o a la segunda que vimos el mapa ese de la zona no menos vale vale y aquí es donde nos aparecieron los bichos del enjambre este los que iban directamente a por ti que aparecían zombies vamos esos son los que los que tiran las bombas esas vale vale uno menos esta parte es difícil eh bueno no son tan difíciles al final al final al fin y al cabo al fin y al cabo el difícil era el que tenía el arma tocha ese vale vale son bastante fáciles estos estos enemigos vamos a continuar vamos a continuar que es por aquí y digo yo que tendremos que interactuar con algún objeto o algo vale está la maga ahí y todo otra vez de nuevo contra quienes están luchando vale no sé contra quienes están luchando eh la verdad están luchando contra ellos mismos vale nada afuera otro enemigo afuera creo que solo queda uno espera 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 me estaba escuchando fuera ¿se carga a todos o qué? no menos al jefe me lo se ha cargado madre mía que bueno es ese ataque es bestial el ataque ese pero bestial vale a ver tenemos que continuar por aquí joder que torpeza a ver por las escaleras mejor vale sigamos por allí vamos a coger lo que viene siendo la munición a recargar este arma y continuamos por la zona que la verdad no sé ni dónde nos estamos metiendo porque la misión la otra acabó ahí donde estaba la maga defiende el satélite bélico uuuh ¿qué es eso eso? un evento opcional como mola esto de los eventos opcionales además hay gente ahí eh vamos a ayudarles vale vale vamos vale me la está liando me la han liado bien a ver dónde están más dónde hay más uuuh 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 joder me han reventado otra vez esto es demasiado esto es demasiado uuuh te revientan eh es que te vienen los enemigos por todos los lados ya está solo de dos tiros madre mía esto es demasiado tiene un nivel muy 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 alto los enemigos ya casi está sigamos así uuuh es demasiado esto bueno la verdad es que lo voy a conseguir pero pero no habré hecho apenas nada 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 Joder, se nota un montón el nivel, se nota un montón el nivel de los enemigos, como te matan, el arma que deben de tener. Bueno, como hemos conseguido lo que viene siendo el objetivo. Uy, por culo. Vete para acá, hombre. Ya está. Menos mal. A ver. Vamos a analizar la nave. Ídolo de cera negro. O, 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 o. Vamos. Vale. Escanear en torno. Vamos, espectro. Es tu turno. Análisis de la nave 100%. Vale, pues ya está. Vale, vamos a ver qué nos toca hacer ahora. 54, 64 metros. Vamos a hacer este de aquí. Esta baliza. Va, no les he dado. Ahí estamos. Varas de inducción recogidas. Air. Y dónde puede haber más varas de inducción de esas. Varas de inducción. Han vuelto a aparecer los enemigos. Lo que quiere decir que seguramente tengan las barras de ellos. O sea, las varas. Vale, otra. Solo nos queda una. Y ya está. Vale. Voy a decírselo a Holiday. Bien hecho. Por lo que estoy viendo, son bastante, bastante fáciles las... Las misiones estas. Son muy, muy cortas. Y muy, muy fáciles. Vamos a ver. Vamos a ver. Algunos más por aquí. A ver. Vale. Vamos a ver si. Vale. Ahí está. Cuidado con los enemigos. Vale. Ahí está. Cuidado con los enemigos. Aumentado como el número de enemigos en cada zona. Bueno. O eso me parece. Porque te los encuentras ahora ya en todos los lados. En todos los lados que vas, te lo encuentras. Vale. Vamos a hacer... Extensión. Castiga a los enemigos de la luz por enviar fuerzas al cosmódromo. Vale. Eliminar enemigos. Simplemente. Vamos a esta zona, que había unos cuantos. Y... Nos los cargamos y ya está. A los 7%. Va a haber que cargarse unos cuantos, eh. Vale, a ver. Aquí. Ahí ha parecido escucharle. Aquí están. No hay unos cuantos aquí, eh. No hay unos cuantos aquí, eh. Vale. No hay unos cuantos aquí, eh. Los enemigos tienen la barra de vida... Amarilla. Deben ser como una especie de... De élites, por así decirlo. Enemigos más difíciles. Vale. Pues llevamos un 60% con estos. Y vamos a ver si hay alguno más por aquí. Yo creo que... Algún banco de enemigos tiene que haber por aquí. ¿Habrán vuelto a aparecer estos? Sí. Esto la verdad me gusta mucho, ¿no? Que vuelvan a aparecer tan rápido los enemigos. Eh... Puedes hacer... Las misiones muy rápido. Muy fluidas. La fluidez, por lo tanto, del juego es... Es indudable. Es indudable porque... Tienes que cargarte enemigos. Te vuelven a aparecer si te vas de esa zona. Eh... Pero puedes volver a matar. Mira, Torohan ha aparecido ahora. A ver, a ver, a ver. Nivel 5. Mejorar. Absorción de energía. Un potente ataque cuerpo a cuerpo que drena energía a los enemigos y la usa para reducir el tiempo de recuperación de tu granada. Vamos a elegirlo. Sabiduría arcana. Entrenamiento centrado en la recuperación en combate y en la velocidad. Vale. Eso nos va... Seguramente que sea una habilidad pasiva. Muerto. Vale, listo. Vale, vamos a ver si hemos conseguido algún tipo de arma que parece ser que sí. Vamos a equiparnos el... Vamos a equiparnos el... Fusil de explorador. Vale, este debe ser... Un francotirador. Ahora lo probamos. Vale. Y aquí... 18 de defensa... 16 de defensa nivel 4. Vale, a ver, espérate. Me están atacando aquí. Vale. Vale. Es como un fusil... No tiene... Disparo automático, por así decirlo. Tampoco es malo, eh. El arma tampoco es mala. Solo que claro, es muchísimo más lento que... Que cualquier otro arma. Vale, vamos a ir hacia allá. Y nos indica creo que... Ir por aquí, vale. Vamos a seguir el camino. Vale. Creo que... Estamos... Volviendo. Ay, espérate. A ver. Lo de la absorción de energía esta. Ah, vale. Es... Cuando hago el ataque cuerpo a cuerpo... Ya te lo haces directamente. Lo del drenaje de energía. Es una... Habilidad pasiva. Muy bien, ¿no? Si, si. Joder, cuantos enemigos hay. Vamos. Vamos. Muérete. Vale. Vale. La habéis visto, ¿no? Eso del drenaje de energía. Wow, 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 wow. Que suena. Ah. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vale, no sé a dónde suena, ¿eh? Me voy de aquí, me da un mal rollo. Vale, a ver, me ha parecido ver que he conseguido una armadura, 27 de defensa, pero sigo teniendo una armadura mejor, al igual que pasa con las botas y los guantes. Los guantes me sigue pasando más de lo mismo. Vale, vamos a seguir un poquito más con este arma. Vale, hay un tío ahí de nivel 25. El nivel 25 ya, yo creo que, yo me creía que ya era el máximo ese. Pero veo que no. Vale, lo que vamos a hacer, como veis aquí nos quedan tres misiones, por así decirlo. Vamos a ir a la órbita. Vamos a la órbita y... Bueno, espérate. La vamos a acabar, aunque dure un poco más el vídeo. Vamos a intentar realizar todas. Vale, vamos a generar la biomasa de la colmena, que yo creo que es esto que hay aquí. Que es donde está lo verde. Yo creo que es esto de aquí. Escanear el torno. Vale, pues ya está. Vamos hacia la otra zona, que parece ser que solo nos quedan dos misiones más. Y creo que se acabará, eh. Lo de las misiones secundarias. De esta zona, por lo menos. Vamos. Vale, tira esa y esa. Y... Por ahí nos indica también. No, pero por ahí ya no queda ninguna más. Vale. Vamos a esa de ahí. Vamos a esa de ahí. Hacemos estas dos y vamos hacia... Hacia la órbita. Aquí, Holiday. Ya sabéis cómo funciona esto. Traedme lo que encontréis y haré que vuestras naves sigan volando. Eh... Acaba con caídos escoria y vándalos y reúne los suministros de éter que necesiten para vivir. Vale. Acabar con enemigos. Vale. Y... Retoger los suministros. Vale. Como veis... Los suministros te lo indica... Cuando los dejan. Y parece que no los dejan todos. Cuidado. Vale. Vale. Bueno, por lo menos lo han dejado. Dos. Tres. Vale. Hay que cargarse a bastantes, eh. Vamos, bastantes. A... A unos cuantos. A unos doce. Allí hay. Nivel siete. Complicado. Vale. A ver, ¿dónde va el listo éste? Vamos a recoger esto. La hoja de giro metal. Bueno, vámonos Wow Vale ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Que me mata! ¡Me ha matado! ¡Ah! Me ha matado, ¿eh? ¡Qué difícil es! Cuando Son bastante superhéroes a tu nivel Ya está Ah, la he tomado por culo, cabrón Juego lo que ha costado, ¿eh? Vale Este vídeo va a durar un poquito más Como os he dicho, pero bueno Creo que es de agradecer Para todos Vale Vamos Vamos, que le queda poco ¿Dónde está el otro? Ahí Vamos a recoger la hoja de ciego metal Antes de que se nos olvide Vamos, que quedan pocos No me ha dado A ver Enemigos, enemigos, enemigos Aquí Vale Un 83% Llevamos Vamos Vamos Que queda poco ¡Wow! Uno más, ¿eh? Uno más y se acaba Vamos Vamos, vamos, vamos Uno más y se acaba Vamos 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 Por aquí Por aquí había Por aquí me ha aparecido Ver a la izquierda Aquí Vale Vale Pero en principio ya está Vale, ya está Lo tenemos todo La recompensa merecerá la pena Espera, creo que tenemos un problema ¿Qué es eso? Un super enemigo seguro Vámonos 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 Vamos Vamos No le quitas apenas nada Vamos ¡Vámonos ! ¡Vámonos ¡Vámonos Un super enemigo! Vamos. En 3 minutos 19. Yo te digo que en 3 minutos 19 no lo cargamos ni de coña. Vamos. 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 Le hemos quitado mucho ahí. Vale. Vamos. Vale Bronce obtenido Vale, por Dios Bueno, pues vamos Hacia allá Vale, una hoja de giro metal aquí 116 metros Uy, 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 uy Me gusta mucho lo de Lo de que haya eventos opcionales De esos Vale A la ISO, Calcuta LR2 A ver, a ver, vamos a verlo Bastante interesante Fusil de francotirador Vale, 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 vale Pues vamos a ponernos el fusil automático aquí Aunque este no era, ¿no? Era este A ver ¿Dónde está? Ahí está Guardianes, hay un enemigo poderoso cerca de aquí Sería mejor atacarlo antes de que lo haga él Busca destruir una región caída Que saquea tecnología perdida en la edad de oro Vale, pues está lejos, eh O eso parece Porque nos vamos a tener que meter por allí Y ir hacia la otra zona Vale 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 A ver A ver Por aquí Vale Vale, pues vamos hacia El aguijón En busca del aguijón Y a ver Que es Parece como una especie de jefe Final Final Yo creo A mi parecer Que Es La misión final De estas secundarias Porque yo creo que ya no hay más Por lo menos en esta zona Como revienta El arma ese Vale Creo que ha caído ya Vale Vale Vale, listo Seguimos por aquí Al final A lo tonto A lo tonto Estamos subiendo bastante de nivel Lo que no estamos consiguiendo mucho Es en plan Objetos para Para nuestro nivel Madre mía Es que Ha caído aquí montada Se monta una aquí siempre Madre mía Ay Dios El escudo Se me ha gastado la munición Pues lo que faltaba ya A ver Sin munición Nada Vamos Vamos Se ha soltado Aquí Vale, dale Vale Vamos Que tenemos 32 balas Con esta Lo podemos hacer Joder Joder A ver Vale Me va a poner Mejor El fusil automático Porque Me va bastante mejor Joder Tiene un puñetero Escudo Eso Bien hecho Bien hecho Vale Creo que después de esta Cuando nos carguemos A estos Vamos a volver A la A la órbita Vale Vale A ver Vamos a ir por aquí Por si acaso Por si acaso Por si acaso nos queda alguna Pero yo creo que ya No nos queda ninguna Vale Ya llevamos Casi una hora De De vídeo Y creo que no nos queda Ninguna misión Así Vale Han aparecido más Vamos a volver a la órbita Vale Porque yo creo que Estas misiones Puede que nunca se acaben Y Siempre estén ahí Y bueno Por lo menos Ha sido un capítulo diferente ¿No? Algo con Con lo que hace A ver Vale Pues como podéis comprobar Esto de patrullar el cosmódromo Es Patrullar la zona Ver que hay Ver las misiones secundarias Que podemos hacer En cuanto a Misión Primaria Que nos queda Creo que es esta La última antena Antigua Rusia La Tierra Si del modo historia Y esto que ponía Patrulla Ah Vale Vale Hay que buscar Las del modo historia Vale Historia localiza códigos Para erigir Una antena antigua Y conectarla A las colonias perdidas Del sistema solar Esta es la que vamos a hacer En el próximo vídeo Vale Es que no me había Fijado para nada En lo de modo historia Esto de asalto Será también Otra cosa diferente A ver Se necesita Xbox Live Gold Vale Esta creo que es cooperativo Bueno pues haremos Esto La próxima Misión La última antena En el próximo vídeo Así que a ver Vamos a ir a lo que viene siendo La torre Para ver Porque creo que tenemos Un mensaje Vamos a ver Que equipamiento Podemos comprar Y demás Y Cortaremos el vídeo Aquí Sé que a lo mejor Se ha hecho un poco largo Pero bueno Os aseguro que Los próximos Van a ser De media hora O de 40 minutos No se van a Alargar Tanto como este Y bueno Espero que Que os guste Esta Esta serie El cambio del canal Menos vídeos Pero bueno Es lo que pedíais En realidad A vosotros Y además Van a llegar Un montón De juegos Que no creo Que me den tiempo A A jugar A todos Pero bueno Vamos a intentarlo Por lo menos Vamos a ver Mensaje Evento público Completado Recompensa diaria Cada día La vanguardia Te ofrece Una recompensa Por el primer Oro Durante un evento Público Vale Posibles contenidos Materiales De mejora Mota de luz Hasta otra Hasta otra Y vamos aquí Esto que es Esto es lo del crisol El crisol Una invitación Para perfeccionar Tus habilidades Con otros guardianes Vale Esta la invitación Vale Joder Aquí Esto es demasiado ¿Eh? Completa Contratos Del crisol Y desbloquea Mejor equipamiento Que comprar Ya sabes Donde encontrarme Informe sobre Nuevas escuadras Archivadas Vamos a ver Vamos a ver Que nos dice Nuestro instructor A ver Que podemos Comprar Esto de los emblemas No se para que sirve A ver Simblo del hechicero No se La verdad Vale No vas a comprar Nada Porque Tengo Mejor Mejores cosas Que A ver Contratos disponibles Sander 9940 Tiene contratos Disponibles Aquí Otra vez Otro mensaje Sander 9940 Tiene una tarea Especial Disponible Vale Pues vamos a ello A ver Sander 9940 Pista sobre Contratos Hay problemas Que solo un guardián Puede solucionar Acepta uno más De los siguientes Acceso a contrato De la vanguardia Busca guardianes expertos Completa al menos Uno de los siguientes A ver Completas y misiones De patrulla En el cosmódromo En las tierras salvajes Hay problemas Que solo un guardián Puedes resolver Reputación de la vanguardia Más 50 Y experiencia Más 2500 O de que bien Recoge 200 Ácaros sensores En el cosmódromo Y mata 100 enemigos Sin morir Si queremos derrotarlo A la oscuridad Tendrás que enfrentarte A la horda Sin pestañear Aventurarte Hacer a los conocidos Manda Vale, vale, vale Vamos a aceptar este Que es El más facilillo Ah, vale ¿Se pueden aceptar todos? Pues vamos a aceptar Todos Y luego ya Seguramente que Y parece ser Que tienen tiempo Puede ser Bueno, vale Esto es interesante ¿Vale? Bastante interesante Son como misiones secundarias Que te Que te dan Aquí En la ciudad Para que Cuando tu hagas Misiones secundarias Porque creo que Lo que he hecho yo Son misiones secundarias De patrulla Te den Una recompensa Más Por esas misiones Ya que Solo te dan Si las haces normal Solo te dan 10 de experiencia O 20 de experiencia Te dan muy poco Con esto te dan 2800 de experiencia Además un objeto Y demás Así que está Bastante interesante Lo vamos a dejar aquí Y bueno Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Chao